¡Aquí! Antiguamente, este era un sitio heriazo por más de 40 años. Antes había mucha delincuencia acá, era muy inseguro para los vecinos que viven alrededor, y ahora le dio vida. En la tarde se llena de niños. Es muy bonito aquí, los niños lo aprovechan. De ellos salen, a muchos los tienen que sacar llorando de ahí. Aquí ha ocurrido algo bien simpático, que gente, vecinos que viven en el mismo piso, se han conocido porque los hijos se han hecho amigos aquí en la Plaza Bolsillo. Hay una relación mucho más rica entre los vecinos, y se está haciendo comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!